Ella Llevo el alma en mi tristeza Buscando entre las sombras Para mi vida Consuelo al dolor Que tú dejaste Alivio el desamor Que tú me diste Consuelo al dolor Que tú dejaste Alivio el desamor Que tú me diste Me hiere tu amor De cómo me hiere Y sufro al saber Que te amo tanto No vuelvas por favor A herir mi vida Que tengo el alma enferma Por quererte No vuelvas por favor A herir mi vida Que tengo el alma enferma Por quererte Por quererte Que tengo el alma enferma Que tengo el alma enferma Por quererte No vuelvas por favor A herir mi vida Que tengo el alma enferma Por quererte Por quererte